Para evitar las salideras bancarias, desde hace un tiempo se están instrumentando diferentes medidas, pero una muy esperada es el cheque cancelatorio, que ya llega en el día de mañana, Raúl de la Torre. Exactamente, Pablo, ya a partir de mañana finalmente se pone en vigencia el cheque cancelatorio, que era, yo te diría que era la medida principal, porque es la que va a evitar el traslado de grandes montos de dinero, va a evitar la posibilidad de que haya alguien que sople quién va a salir con dinero del banco, y esta operación bastante absurda de que al comprar una propiedad, por ejemplo, hubiera que ir con los dólares en efectivo para pagarla hasta el lugar donde se hacía la operación, ya fuera una escribanía o una oficina o de lo que se tratara. El cheque cancelatorio, ¿en qué va a consistir? A partir de mañana cualquiera que tenga saldo en el banco, saldo suficiente, podrá pedir hasta 100.000 dólares o hasta 400.000 pesos un cheque cancelatorio por ese valor para con eso ir y abonar una operación, por ejemplo, una operación inmobiliaria. Inclusive, si la operación tiene que ser por una cifra superior, no hay nada que impida hacerlo, simplemente va a tener que pedir la emisión de más de un cheque cancelatorio, porque ese monto rige como máximo por cheque, no máximo como operación. ¿Esta operación tiene costos, Raúl? No tiene ningún costo. Esta es la gran novedad que, inclusive con respecto a la vigencia que tuvo en algún momento, año 2000-2001, que hubo un cheque cancelatorio, pero que después desapareció con el corralito en diciembre del 2001. Pero en este caso, no paga impuestos, no paga el impuesto a los débitos y créditos bancarios. No hay pago de comisiones al banco, no pueden cobrarle ningún tipo de comisión ni ningún otro gasto. El único requisito o los requisitos es tener el dinero depositado en una cuenta del banco, ya sea una caja de ahorro en dólares o cualquier cuenta en pesos, caja de ahorro o cuenta corriente. Recordemos que las cuentas corrientes en dólares no existen, por lo tanto no existen cheques en dólares en el sistema bancario argentino. Y el otro requisito, para quien reciba el cheque también tiene que tener cuenta en el banco, porque esto se puede únicamente depositar en una cuenta bancaria. No se puede retirar de ventanilla, porque si no estaríamos otra vez abriendo la posibilidad de una saliera al que va a cobrar. Gracias Raúl. De nada.